Ya es oficial, hoy domingo 3 de abril del 2022, después de la emisión del episodio 87 El Amanecer de la Humanidad, Estudio Mapa ha confirmado que Shingeki no Kyojin terminaría el anime como una parte 3, lo que ellos han titulado la temporada final edición final. Shingeki no Kyojin aún está a 10 capítulos de manga de finalizar, y hoy se acaba de confirmar que nos esperaría una nueva temporada. Esta nueva temporada nos contaría la conclusión final de Hajime Isayama y el retumbar de la tierra, se emitirá el próximo año, en 2023, también por Estudio Mapa y la misma cadena televisiva NHK. Esta es una excelente noticia, porque ya nos olvidamos de rumores acerca de una posible película y realmente nos podemos meter de lleno a pensar como será este final, 10, 8 capítulos, que piensas, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. La parte 3 tiene como repto adaptar el volumen 33 del manga y el volumen 34, acá hablamos acerca de 9 capítulos de manga y el 139 es un capítulo que es un tanto más extenso que los otros, debido a que es la conclusión final de la obra. Este último capítulo de este fin de semana nos adaptó el final del manga 32 y el principio del volumen 31, que es el manga 123 que había quedado pendiente y del cual hicimos un video subido ayer y hablamos un poquito más a fondo acerca de todas las asociaciones, pero pues es lo que resta. Ahora, tuvimos 12 episodios para adaptar gran parte del material del volumen 29, 30, 31 y 32, por lo que podemos hacernos una idea de cuanto material se necesitaría para adaptar todo lo que está pendiente, que son el volumen 33 y 34, que son bastante extensos y son bastante difíciles de animar. El estudio mapa se ha decantado por finalmente no hacer caso a varios rumores que apuntaban a una película o un largometraje. La calidad del estudio sin duda ha ido subiendo entre la parte 1 y la parte 2, por lo que la parte 3 podría ser también un reto técnico, pero un poco mejor logrado, serían menos episodios y estos contendrían más acción y más animación. Pero bueno, a la espera de fecha oficial, cantidad de episodios, un tráiler y más imágenes, la temporada final parte 3, final final, ahora sí 100% real, estaría llegando el próximo año a la NHK y la verdad estoy muy ansioso de ver la calidad de animación. Ya sin duda sería una temporada corta, yo les diría que esperen unos 10 capítulos o quizá otros 12, dependiendo del enfoque que quieran darle. Sin embargo, pues es una excelente noticia, la verdad es que una película era en tiempo y va a estar un poco apresurado por todo el gran material que se tiene que adaptar. Si bien mucho es acción, hay algunas cosas que sí requieren su tiempo, sobre todo algunos diálogos y yo creo que el formato de anime presta más el tiempo, la calma y la producción para poder desarrollar cada punto del final, porque hay algunos que podrían explorarse un poco más. Pero pues bueno, esto es todo lo que sabemos, nos vemos el próximo año nuevamente y pues espero que sigas en este canal. Un gran saludo y seguimos con el análisis un poco más tarde.